Te lo prometo, sello, sello. Allá de los días van pasando sin sentir. Por la imaginación no puedo descubrir nunca, nunca más. Ahí yo vivo hoy con el dolor, es mi felicidad. Así nunca pasa el tiempo y los niños no crecen más. Te lo prometo, sello, 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 sello. Ahí yo vivo hoy con el dolor, es mi felicidad. Tengo que ir a su corazón, por su amor, si conmigo, yo vivo. Te lo prometo, es una iga que ha notado. No, ni chiquita, pero viene de todo. Y apenas que la regla para cada abertura. Ya que estamos en verano, en tierras, primavera y otoño. Todo al mismo tiempo en distinta. ¡Aquí de verano! ¡Ya, de verano! ¿Puedes verla? Cierra los ojos bien apretados. ¡Ya! ¿Qué estás viendo? ¡Está en peligro los cabecitos! ¡Abrirlo mal los ojos! ¡Ya! 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 ¡Está en el movimiento más claro! ¡Y los colores van subiendo de tono! ¡Sí! ¡Está en el cuerpo es alto para hacer ya! ¡Ya! ¡Tiene que ser! ¡Puede de encenderse! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esto nunca va! Mi feliz corazón en donde vivo yo Vida en el lugar donde nace la ilusión ¡Yo vivo en nunca, 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 nunca! ¡Gracias!